Muy buenos días. Mi nombre es Andrés Pérez, coordinador de finanzas internacionales y jefe de asesores del Ministerio de Hacienda. Les doy la bienvenida al séptimo webinar del ciclo de capacitaciones que son parte de la agenda de la mesa público-privada de Finanzas Verdes. El webinar a continuación tratará sobre avances en la regulación internacional y local en materia de riesgo climático y sostenibilidad. Me gustaría agradecer a Kevin Cowan, comisionado en la Comisión para el Mercado Financiero, y a Elizabeth Zilberg, asesora senior en temas de gobernanza y sostenibilidad del Supervisor Financiero de Suecia, por las exposiciones que realizarán el día de hoy. Quisiera, asimismo, reconocer el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, de UNIFI y de la Embajada Británica que han contribuido a que esto sea posible. Es indiscutible que el cambio climático es importante para el medio ambiente y para nuestro planeta. Lo que se ha vuelto evidente durante los últimos años es que el cambio climático puede generar riesgos financieros sistémicos, como pudimos observar durante los webinars anteriores, pero también enormes oportunidades en diversos sectores vinculados a la meta de carbono neutralidad. La toma de decisiones requiere, por cierto, de buena información. Para incorporar los riesgos y oportunidades del cambio climático a las decisiones financieras, la divulgación de información relacionada al clima y a factores ASG a través de estándares comparables y fidedignos es una de las medidas más efectivas que se pueden promover en este aspecto. Actualmente es difícil para el sector financiero saber qué empresas están más expuestas al cambio climático, cuáles están mejor preparadas y qué medidas se están adoptando para prepararse. Los inversionistas pueden tener un rol activo en incentivar a las empresas que busquen financiamiento, a medir y reportar variables ASG y elaborar planes de largo plazo que permitan reducir su huella de carbono. Esto no solo acelera la transición hacia una economía baja en emisiones, sino también disminuye las posibilidades de pérdidas de capital, ya que evidentemente se podrían tener importantes mermas si no se conoce cuáles son los riesgos que enfrentan las empresas en las que se invierten. En este contexto es necesario destacar el trabajo en el que los reguladores financieros se han embarcado, desarrollando una estrategia que no solo muestra su acabada comprensión y la decisión de avanzar en estos temas, sino que explica de forma clara al mercado por qué el cambio climático es relevante para nuestro sistema financiero. En esta misma línea celebramos avances en regulaciones que permitan estandarizar la información, gestionar riesgos y acceder a financiamientos de mercados internacionales, los que cada vez con más fuerza aumentan las exigencias en materia de sostenibilidad, al tiempo que aumentan su demanda por papeles sostenibles. En relación a este último punto, por el lado de la oferta, destacamos que Chile como país es el país en América Latina con mayor monto de emisiones de bonos verdes durante el primer semestre del 2020, con cerca de 7 mil millones de dólares en emisiones de bonos verdes, impulsado principalmente por las emisiones soberanas. De hecho, Chile, considerando tanto las emisiones del sector privado como sector público, es responsable de aproximadamente 40% de las emisiones verdes en el continente. Esperamos que este ciclo de encuentros les sea de utilidad y continuemos avanzando de forma conjunta y organizada en el desafío que nos impone el cambio climático y la rescisión hacia una economía baja en emisiones. Ahora los dejo con Gianleo Frisari, economista senior de cambio climático en el BIP, que moderará esta sesión. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Andrés, por tu palabra y más por el liderazgo que Hacienda de Chile y tu equipo en particular ha tomado en temas de finanzas reales para la región. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Gianleo Frisari, economista senior en cambio climático en el BIP y estaré moderando este webinar de hoy sobre los avances de regulación transicional que estamos realizando en el marco de esta iniciativa más amplia de la mesa público-privada de finanzas abiertas. Antes de pasar la palabra a los panelistas, quería mencionar algunos aspectos logísticos de hoy. Para su información, el webinar está siendo grabado y se dejará disponible en la página web de la mesa, mfbcorta.hacienda.cl y en la página de YouTube del Ministerio de Hacienda mismo. También encontrarán la agenda de la sesión en la sesión de documentos del panel de la plataforma. A continuación, empezamos con Kevin, con Kevin Cohen, de la Unión por el Mercado Financiero, que presentará la visión de la Comisión en materia de Finanza Verde. Kevin, por favor, haz tu palabra. Muchas gracias, Jan Leo. ¿Me escuchas bien? Te escuchamos muy bien. Perfecto. Déjenme entonces ahora confirmar que está cargada la presentación. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, gracias al Ministerio de Hacienda y al BID por la invitación a presentar en este webinar. Mi nombre es Kevin Cohen, soy uno de los cinco comisionados de la Comisión para el Mercado Financiero. Somos el supervisor de valores, seguros y bancos en Chile. Déjenme comenzar entonces la presentación por dar algo de contexto respecto a cambio climático. Como dijo Andrés, esto es un fenómeno global que impacta en forma directa e indirecta a un conjunto amplio de actividades económicas. En particular, Chile, bajo distintas métricas, es un país particularmente vulnerable a distintos fenómenos que se agravan o generan en el contexto de cambio climático. En particular, el riesgo de aumento de temperatura y caída en pluviometría tiene potenciales impactos relevantes tanto en la población como en una serie de actividades económicas relevantes tanto para la producción doméstica como a las exportaciones, tales como son la minería, la agricultura, agroindustria, generación de electricidad, entre otros. Creo que a esta altura y ya por varios años hay un consenso claro de que los efectos de cambio climático, por lo menos en el mediano plazo, se incrementarán en el tiempo generando impactos, por lo tanto, en la economía real y a través de la economía real a distintas aristas del sector financiero. Estos riesgos conocidos como riesgos físicos impactan a la banca en su pool de activos, gestores de activos como fondos y, por cierto, a las compañías de seguros tanto por el pool de los activos en los cuales invierten, en particular las compañías de seguro de vida por su rol a la renta vitalicia en Chile, pero también obviamente a las compañías de seguros generales por el rol de los cambios climáticos en la materialización de riesgos técnicos en la forma de siniestros, incendios y otros eventos que tengan cobertura. De ahí la relevancia del tema para el sector financiero y la relevancia del tema para la comisión del mercado financiero. También un tema que está siendo crecientemente relevante y lo va a seguir siendo en los próximos años, es que las acciones que surgen de la sociedad civil, del empresariado y del sector público en el mundo regulatorio y de foco de inversión van a ir generando en forma relevante los incentivos, retornos y riesgos de distintos sectores o distintas tecnologías y este riesgo de transición, o más bien, los riesgos que surgen de cambios en la matriz productiva o el tipo de producción, también es una arista relevante para el sector financiero, toda vez que los retornos esperados de ciertos actores van a bajar a la vez que otros suben y eso tiene que ir siendo manejado en forma relevante por las distintas fuentes de la industria. Finalmente, también como mencionó Andrés, acá hay una fuerte importante de potencial desarrollo para el mercado financiero toda vez que esta transición requiere financiamiento relevante tanto desde el sector público como el sector privado y en eso el sector financiero como siempre juega un rol prioritario. En este contexto no es de sorprender que una serie de organismos internacionales han ido avanzando en establecer barcos, principios generales o planes de trabajo para enfrentar el cambio climático y su impacto en el sector financiero. Un punto partida lo da el grupo de ministros de Hacienda y gobernadores del G20 en el 2015 estableciendo un mandato al Financial Stability Board de revisar cómo el cambio climático afecta al sector financiero. Producto de esto, el FSB establece el grupo de trabajo del TCFD, cosa que vamos a hablar más hacia adelante en detalle, y después el TCFD va avanzando ya hacia el 2017 en establecer recomendaciones particulares respecto a la divulgación de información en relación al cambio climático, tanto los riesgos como la gestión, y ya hacia octubre del año pasado habían 800 entidades suscritas a los estándares del TCFD. Entonces es una línea de trabajo. En paralelo, un conjunto de bancos centrales y supervisores, hacia el 2017, echa a andar el NGFS, que es una red de supervisores y bancos centrales que busca compartir mejores prácticas, información y lineamientos respecto al cambio climático y su impacto en el sector financiero, y ya a junio del 2020 había 66 miembros y tres observadores constituyéndose el NGFS en la principal plataforma para compartir información respecto a estándares de gestión de riesgos por parte del NGFS con riesgos, con mandatos macroprudenciales como los bancos centrales o microprudenciales como los supervisores financieros. También los fijadores de estándares a nivel internacional han avanzado en abordar aristas del cambio climático. El Comité Basilea estableció un grupo de trabajo de alto nivel sobre rodeos financieros asociados con el clima. Y el IIS, la Asociación Internacional de Supervisores Seguros, ha avanzado en dos planos, un documento, dicho sea paso, muy comprensivo respecto al impacto del cambio climático en la industria de seguros, tanto en los pasivos como los activos, y después estableciendo que los riesgos de cambio climático son uno de los cinco temas estratégicos para el plan del IIS en los próximos cinco años. Finalmente, la IOSCO, el conjunto, la Asociación de Supervisores de Valores, a través de la red de finanzas sostenibles, ha venido trabajando en compartir mejores prácticas y llevando esto en parte a la publicación de un documento en abril de este año que establece una visión general de la iniciativa de los reguladores en la industria en el ámbito de disclosure y entrega de formación y buenas prácticas en los mercados de valores. Entonces, en ese contexto donde se inserta la CMF, como le dije, la Comisión para el Mercado Financiero es un supervisor integrado, nuestro mandato legal es de velar por correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero, y de esa manera este mandato legal se traduce en tres ámbitos o tres objetivos claves para la Comisión. Uno, un objetivo de estabilidad financiera o prudencial, un segundo objetivo de conducta de mercado y transparencia en información, y un tercer objetivo que es novedoso en el ámbito de los supervisores, que es un mandato explícito de desarrollo de mercado. En ese contexto, el Consejo donde yo trabajo ha ido reconociendo que los riesgos asociados al cambio climático son potencial riesgos financieros relevantes, y por lo tanto no podemos dejar de actuar dentro de nuestros campos legales en respuesta a esos riesgos, dado nuestro mandato. En ese contexto que hemos estado haciendo, y acá destacar la coordinación que hemos tenido con el Ministerio de Hacienda y valorar el esfuerzo hecho del Ministerio de Hacienda en general, en conjunto de instancias para compartir visiones con los supervisores, el Banco Central y, por cierto, con la industria, comenzamos hacia el 2015 con normas, la norma 386 sobre revelación de información en el ámbito ESG, en ese caso la norma 386, que es vigente ahora, es particularmente un foco en temas de inclusión y género, también una norma de buenas prácticas en gobierno corporativo, la norma carácter GAL 385, que dentro de las buenas prácticas que un mecanismo de autorreporte también tenía consideraciones de gobernanza y sociales. El siguiente hito fue la participación en la mesa de finanzas verdes, después de esa mesa de finanzas verdes, asumimos el compromiso de generar una estrategia y establecer un mecanismo de trabajo interno, el mecanismo de trabajo interno se tradujo en la conformación de una fuerza tarea que después se volvió permanente como un grupo de trabajo transversal, y como les dije, estos eran los compromisos que acordamos en la mesa verde, posteriormente nos integramos al NGFS, establecimos que el cambio climático y cómo abordarlo de la perspectiva de nuestros tres mandatos debía ser una iniciativa estratégica, de hecho esta semana se hizo pública la planificación estratégica de la CMF, donde pueden ver efectivamente el alcance de esta iniciativa, y todo esto debería traducirse ya en las próximas semanas en documento público para discusión con el mercado, que es la estrategia de mediano plazo de la Comisión para enfrentar el cambio climático. Como les dije, nosotros vemos que el cambio climático cruza los tres objetivos de la Comisión, por el lado de la estabilidad financiera, tanto de la efectiva microprudencial, en particular la adecuada gestión de riesgo a nivel individual, como en el ámbito macroprudencial, por la correlación que tiene justamente este shock, a nivel de las distintas entidades. En conducta mercado, obviamente el punto central, que también mencionó acá, es ser transparente en dos ámbitos, en el ámbito de cómo y en qué medida las entidades impactan el medio, y después cómo las entidades son impactadas por el cambio climático, y qué están haciendo en términos de política, gestión de riesgo y gobernanza. Entonces, en el ámbito conducta mercado, es un rol dual de empresas sobre medio ambiente, y después cambio climático, medio ambiente, sobre empresa y gestión, y obviamente acá el objetivo como regulador de valores, es justamente reducir asimetría de información. Y en desarrollo de mercado, vemos dos ámbitos relevantes, en los cuales estamos realizando un proceso de cuidadoso análisis, que justamente son la taxonomía, que es un tema que escapa el alcance propio de la comisión, creemos que es un tema país, pero donde estamos disponibles para apoyar, y los sistemas de verificación. Entonces, yo creo que esto me lo puedo saltar, porque básicamente lo que dice es lo mismo que acabo de decir, que en la estabilidad financiera, lo que perseguimos al final, y estamos trabajando en la hoja ruta, es que el riesgo climático se ha incorporado como un gatillo subyacente de los riesgos de mercado, el riesgo de crédito en la superprevisión prevencial, que sea un componente relevante del disclosure de información, en el sentido que tenga el mismo peso que otros factores relevantes para el desempeño financiero, y también para el impacto social y ambiental, que los que se informan en forma oportuna ahora, y finalmente, como les dije, el tener claro que la regulación no entorpezca y eventualmente potencia el rol que tiene que jugar el sector financiero en facilitar esta transición que comenté al principio. Entonces, en ese contexto, como les dije, para ser más concreto, en términos internos, generamos este grupo de trabajo permanente, es un tema que requiere un trabajo transversal, y por lo tanto, estamos aprovechando que somos un supervisor integrado desde julio del año pasado, en tener en el equipo todas las intendencias asociadas a riesgos provinciales, desarrollo de mercado y conducta, en un mismo grupo, hemos sido activos colaboradores de la mesa pública-privada, en Chile, estamos participando activamente en el IIS, y buscando también subir nuestra participación en IOSCO, y en ese contexto también es relevante mencionar que desde diciembre del 2019, somos miembros del NGFS. Un ámbito que me gustaría volver a hacer un doble clic en particular, porque es el ámbito que tenemos más avanzado desde la perspectiva regulatoria, es en las iniciativas para impulsar la divulgación de los riesgos asociados al cambio climático. Como les comenté antes, nuestro antecesor, la Superintendencia de Valor y Seguro, en el 2015, emitió una norma que entregaba información respecto al impacto de las empresas en términos de inclusión, equidad, de género y otros aspectos, que es la norma correcta de general 386. Lo que nosotros hicimos el año pasado fue poner en consulta una nueva norma 386 ampliada, que incorporaba una serie de factores ambientales, en particular de impacto de la empresa sobre el medio. Lo que buscamos acá era dar un marco comparable para empresas chilenas que tomara como base el GRI, como principio general, como una guía general, donde las empresas debían reportar en una métrica de política, métricas y objetivos en diversos ámbitos, como uso de agua, generación de carbono, y otros. La idea es tener una norma que sea comparable, la idea es tener una norma que sea en principio obligatoria. Tuvimos un proceso muy interesante de consulta pública, en general, una valorización positiva, pero en el proceso de consulta salieron una serie de comentarios que apuntaban, yo diría principalmente, a la proporcionalidad de la norma, de la importancia de que esté una norma que sea proporcional tanto al tamaño de la empresa cómo hace su impacto en el medio, y también comparabilidad, y cómo hacer comparable reportes de impacto en el medio de diversas empresas con matrices productivas muy justamente diversas. Entonces estamos trabajando en esos comentarios y una de las cosas que hemos acordado hacer es incorporar la discusión de esta norma 386 sobre impacto en el medio con una discusión que queremos generar sobre las normas de gobernanza de las empresas y disclosure de riesgo que en Chile se llama la norma 385. Entonces la idea en que estamos trabajando como comisión y el objetivo durante el 2020, segundo semestre del 2020, poner esto en consulta pública es avanzar hacia un reporte de sostenibilidad integrado que incorpore aspectos de la antigua 386 y 385 y en ese contexto tener como les dije un producto más cercano a un reporte de sostenibilidad y aquí obviamente un input central en este proceso regulatorio son justamente los estándares internacionales GRI y el TCFD donde uno quiere balancear la importancia de la comparabilidad con también aspectos propios del tamaño y naturaleza de nuestro mercado financiero y de las empresas que están reportando. Entonces ese era un desvío en particular por el tema de la divulgación de riesgos respecto al desarrollo del mercado estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda en temas de la taxonomía y trabajando también en cuál debería ser nuestro rol sobre el sistema de verificación y finalmente en lo que tiene que ver con la supervisión provincial en el corto plazo nuestro objetivo es justamente como supervisor identificar un marco de mejores prácticas internacionales en temas de evaluación monitoreo y gestión de riesgos climáticos en el mediano plazo avanzar hacia un diagnóstico de la gestión de estos riesgos en términos de levantamiento de información gobernanza estrategia obviamente esto es prioritario pero también también tenemos conciencia clara de que estamos en un contexto económico y financiero desafiante producto de la pandemia y por lo tanto el plazo con el cual avancemos en esto va a depender justamente de la evolución de la situación económica actual y en este contexto también un punto central es información el grupo de trabajo se encuentra justamente identificando las brechas de información pero creo que también es importante y con esto me cuelgo con declaraciones recientes desde el NGFS la información es importante claramente es un tema que hay que avanzar pero nosotros como les digo vamos a ir avanzando en paralelo identificar mejores prácticas y en el diagnóstico de la gestión de riesgos por parte de las industrias que supervisamos finalmente como les dije esto para la comisión es un tema crucial en ese sentido lo hemos puesto dentro de las prioridades estratégicas de la comisión para los próximos años tenemos este grupo dedicado que creo que es crucial porque da la visión transversal que es necesario estamos generando capacidad y al final lo que queremos es justamente ir avanzando en regulación y supervisión que cumpla todos los dos objetivos que planteé al principio que es que las instituciones que están bajo la supervisión administren los riesgos de forma adecuada para eso por cierto el rol principal como siempre es la gobernanza interna el directorio el rol del directorio pero también la norma y la supervisión y con todo esto al anterior cumplir con nuestro mandato de desarrollo y estabilidad del sistema financiero muchas gracias por la invitación y con esto termino mi presentación mil gracias mil gracias Kevin por esta excelente presentación y para delinear todo el camino de la comisión en estos pasados dos años con los avances muy claros que se han hecho en materia de participación nacional y también de presencia de Chile y de la comisión a nivel internacional no lo mencioné antes pero tenemos espacios para preguntas al final de las presentaciones y al final del webinar por favor a la audiencia si hay preguntas pueden usar la parte de preguntas en el template en el dashboard de acá de la plataforma o también en el chat enviando un mensaje al moderador o en la chat pública especificando el nombre de quien hace la afiliación de quien hace la pregunta Kevin antes que pasar la palabra a Elizabeth quería hacerte dos preguntas rápidas uno bueno la comisión tú mostraste que la comisión ha hecho este camino desde regulación S&G a cambio climático entonces ¿cuál fue un poco la motivación hay ahora después de trabajar en estos dos años una percepción clara una visión clara de cómo el cambio climático presenta riesgos financieros y de qué tipo de riesgos están apareciendo evidentes para la comisión a ver yo creo que ¿me escuchas? sí te escuchamos perfecto yo creo que ocurren dos cosas la idea de avanzar con con el reporte de los ámbitos ESG siempre fue un plan de trabajo de mediano y largo plazo cuando la superintendencia de valores comenzó en 2015 la idea era comenzar con un alcance bastante acotado tanto para ir generando feedback desde la industria regulada en este caso particular los valores los emisores de valores de oferta pública respecto a los desafíos y complejidades de ir incorporando esta información a la información continua que le entregan al público en forma anual como para el supervisor de ir generando capacidad de entender recolectar y procesar esta información y por cierto también supervisarla y en tercera instancia de que el público en general tanto inversionistas como sociedad civil también tuviera entonces la idea justamente era ir avanzando paso a paso yo diría que en los últimos dos tres años se ha generado esta creciente conciencia de la relevancia del cambio climático como una fuente de riesgo y por lo tanto el disclosure que tienen que hacer las empresas supervisadas respecto a su impacto en el medio y el impacto en el medio ha ido creciendo entonces esta norma existente ESG generaba o era el espacio idóneo para ir incorporando estas variables adicionales estamos incorporando variables adicionales del cambio climático que obviamente son las que enfatizamos enfaticé en esta presentación y también estamos incorporando un set más amplio de variables sociales en términos de impacto social contribución de la empresa a la comunidad y creo que ha sido una muy interesante conversación justamente en las mesas que hemos tenido y a través del feedback de la industria respecto a esa norma lo que nos falta ahí efectivamente es la pieza de reporte desde la empresa emisora de valores de los riesgos y como lo está gestando y eso es lo que viene ahora en la exclusión de este reporte integrado y la norma H85 ahora acá claramente tenemos hay un trade off y por eso también el proceso ha sido gradual y con esta norma en consulta obviamente entendemos la relevancia de la información entendemos la importancia creciente de la información sobre cambio climático es cosa ir viendo también la creciente demanda por parte de inversionistas fondos como se llama la adopción de los PRI la emisión como dijo Andrés de bonos con colores verdes y azules entonces claramente hay demanda por parte de los inversionistas pero nosotros también somos conscientes de los costos para los emisores entonces creemos que también este proceso tiene que ir balanceando la necesidad de entregar información con los costos para las empresas de generar esta información y en particular las cosas que hemos estado viendo como reguladores de valores en Chile y en el resto del mundo que es una tendencia a devistar empresas entonces la vara tiene que ser prudente para que las empresas valoren estar en la posición de oferta pública y en ese sentido la información fluya porque una vez que efectivamente por lo menos nosotros como supervisores de valores deciden no emitir deuda o acciones la información se termina reduciendo entonces creo que por el lado por lo menos del emisor pues del supervisor de valores esa parte del trade-off gracias gracias Kevin por mucho tiempo se ha hablado en la región de que faltaba un signal desde el regulador el supervisor y había un poco de inactividad porque del lado público no había señales señales claros ahora estamos viendo la comisión está poniendo muchos señales claros mucho especialmente esta semana con la publicación del documento estratégico creo que la transparencia en este en este ámbito está subiendo mucho ¿qué espera la comisión desde los supervisados desde la iniciativa? ¿qué personalmente tú cómo querías qué querías ver desde la industria y las instituciones financieras bajo tu supervisión? yo creo que acá hay un punto hay un punto central del rol de un supervisor vis a vis el rol de de la estructura de gobernanza de las empresas en general los primeros responsables de entregar información de gestionar los riesgos en cualquier entidad es el directorio y la alta administración entonces yo creo que ahí más allá de lo que lo que vaya lo que vaya permeando en términos de regulación tanto en gestión de riesgos como en revelación de información es importante que los directorios de las empresas y la alta administración vaya asumiendo este rol desde ya segundo hemos visto en particular en el ámbito de de mercado valores en Chile bastante dinamismo y bastante proactividad por parte del sector financiero de avanzar con el desarrollo de productos tanto emisión de valores de oferta bonos en particular como índices de entrega índices índices accionarios y entrega de información que apunta justamente a que hay una hay una convicción en el mundo privado en particular en el mundo de las empresas de oferta pública de la importancia de avanzar en esto y creo que eso es importante reconocerlo y valorarlo creo que también acá es destacable el hecho de que una serie de los inversionistas institucionales chilenos han ido cogiendo los estándares de PRI donde la tercera área es justamente en el área de gestión de riesgos y yo creo que ahí hay un espacio importante para ir trabajando en conjunto con el sector supervisado desde la perspectiva de la banca y de la perspectiva de las empresas de seguros para ir llegando a un entendimiento común de los riesgos asociados del cambio climático y en base a ese entendimiento después ir trabajando justamente cuál es la mejor manera de ir abordando esto desde una perspectiva de gestión de riesgo provincial entonces yo diría que en general hay varios ámbitos donde el sector privado chileno ha avanzado en forma relevante hacia adelante yo creo que en lo que es en cheque información deberíamos ir avanzando es hacia una estandarización mayor y en cierta medida eso reduce el costo del sector privado de llegar a esta información y después por el lado de gestión de riesgo por parte de los intermediarios financieros de ir trabajando en incorporar estos riesgos de una manera más explícita en la gestión de riesgos global de crédito de mercado justamente para asegurar como dije al principio la solvencia y liquidez de estas empresas gracias Kevin te dejamos descansar y pasamos a Elizabeth pero quizás si todavía hay preguntas para Kevin por favor las pongan en la chat o en las preguntas y dejaremos un espacio para preguntas finales si hay después de la presentación de Elizabeth para continuar invitamos a Elizabeth Stilberg Senior Advisor de la Swedish Financial Supervisory Authority Elizabeth se desempeña como regulador financiero en Suecia en la que estuvo a cargo de la supervisión de riesgo de crédito para la banca actualmente es asesora en temas de gobernanza y sostenibilidad para el regulador también Elizabeth hoy nos habla como miembro del subgrupo sobre temas microprudenciales del NGFS de la red que Kevin ya mencionó en su presentación y también como miembro del grupo de trabajo del BCBS para riesgos relacionados al clima y la red de finanzas sostenibles para la European Bank Association la presentación de hoy se tratará sobre la experiencia de instituciones financieras tratando con activos financieros verde no verde y marrón sobre el resultado que se publicaron recientemente como Second Status Report del NGFS que anticipo será disponible pronto en español también la presentación de Elizabeth va a ser en inglés y así también la preguntas sin embargo si hay preguntas para Elizabeth en español con gusto la traducimos y vamos a traducir la respuesta thank you very much for joining us today Elizabeth I just introduced you please the floor resource we can already see your presentation so I think we are good to go thank you tenemos una pregunta de Rodrigo García de Implementa Sur qué tipo de información habilitante para la evaluación de riesgos climáticos desde los emisores cree la comisión que se debiera tener disponible públicamente para mejorar la calidad del análisis qué tipo de si cuando se habla de hacer mayor disclosure qué tipo de información estamos pensando perfecto entonces yo creo acá nuevamente bueno volver a dimensionar dos aristas de la información una es la información de cómo la empresa impacta el el medio y la segunda es justamente cómo la evolución de el cambio climático impacta la empresa en la norma que pusimos en consulta el foco era justamente cómo la empresa impacta el medio y si bien esto es información algo distinta a lo que normalmente entrega la empresa en términos de balance financiero es información que entendemos hay un número importante de inversores que está solicitando ya sea inversores que se acogen a PRA o inversiones que tienen una mirada de sostenibilidad a largo plazo dentro de ese contexto lo que pusimos y ahí si quieres ver está justamente la norma en consulta puesta en la web con el informe normativo de la de la CMF eran aquellos ámbitos del GRI que veíamos más comúnmente utilizados por las empresas chilenas que reportaban bajo estándar GRI y aquellos ámbitos donde en nuestra opinión como supervisor había mayor relevancia desde la efectiva del sector privado justamente la idea de la consulta pública es también dimensionar si estos son los objetivos si estos son las dimensiones más relevantes en ese contexto los temas que pusimos explícitamente van por el lado de huella de carbono tratamiento de residuos en general tratamiento de de agua y uso energético eso en el ámbito en el ámbito ambiental en el ámbito social como les dije había en temas de inclusión igualdad de remuneraciones contribución a a a políticas a programas sociales pero en el ámbito en el ámbito ambiental esos son algunos algunos de los de los de los de los temas invito ahí a revisar la norma en carácter general para para el disclosure de riesgos estándar por el cual no tiene que partir justamente es el estándar de de TCFD y y creo que la idea justamente es que cuando avancemos con con la propuesta de la de la de la reforma de la de la de la de la de la de la debería haber un componente importante de de TCFD como base para ese disclosure de riesgo y gestión de riesgo yo puedo seguir hablando pero no sé si ya intentamos de nuevo con Elizabeth perfecto así que creo que con eso Jan Leo espero haber respondido por lo menos parte de la perfecto gracias Elizabeth ¿can oír nos ahora? sí ahora puedo escucharte espero y nos podemos escucharte así que voy a tomar advantage de esto y empezar talking we already introduced you I mentioned that you going to talk about the report and actually that we're going to translate the report in Spanish to be released soon please the floor is yours thank you so much good morning everyone I'm very grateful to be able to present this report to you all from the NGFS while I believe that you are most of you are familiar with the NGFS I would still like to say a few introductory words before we continue to the report so if you could put the next slide on please so the NGFS as you maybe know is that it was formed in the at the end of 2017 by eight central banks and supervisors following the Paris agreement and my authority the Swedish financial supervisor was one of the founding members today it's growing all the time I saw some other figures and probably we've still grown since I wrote this power point and that's sign of the energy in this movement but we have 69 members with 13 observers and we're covering five continents and it's important to know that it's a coalition of the willing this means that everybody who has signed has also committed to actively be working with these very important issues while we are a coalition we don't have the formal power of being a standard setting body but as you saw in the former presentation we are all working together both in NGFS and standard setting bodies like the Basel committee for example and we are working over five continents and we cover I suppose that we cover even more today but more than three quarters of the systemically global important banks and two thirds of the systemically important insurers and probably today more than 60% of global greenhouse gas emissions so now we can move on to the report on the next slide so the status report gives an overview of the industry's experience with so-called green financial assets and by that we mean loans and bonds in this context and their specific risk profile in comparison with so-called non-green or brown financial assets it was drafted by subgroup of the NGFS workstream NGFS has three workstreams and this one is dedicated to the microprudential issues and the subgroup I had the honour of leading that and it consisted of some 10 experts from supervisors all over the world and also international organisations for example like the EPRT and we also of course worked together with the secretariat of the NGFS which is hosted by the Banque de France the report highlights the finding of a survey that we conducted in the fourth quarter of 2019 among banks and insurance companies around the globe the aim of the survey was to try to detect a potential risk differential between green non-green and brown assets by analysing data from the individual institutions on a more general level we also wanted to understand how the supervised institutions tracked and monitored these climate and environmental risks we sent to the participating institutions it was all on a voluntary basis a questionnaire with qualitative and quantitative questions 49 banks from the following jurisdictions have submitted their answers and they are all anonymized in the report as you have probably already seen the answers came from banks in Brazil Belgium China and Thailand the UK and one super national we've also received answers from I see that my audio connection is lost and gained again I hope that you can still hear me also received answers from five insurance companies in Malaysia and they were parts of large insurance international insurance companies so we take the answers to come from the very top brass of the insurance community so this report presents a point in time picture this is important to remember it's a rapidly evolving area so it's actually from say the third quarter of 2019 as we received the answers in October 2019 is a point in time picture of current practices among financial institutions and still gives an useful overview of the individual practices implemented by financial institutions to keep track of the climate and environmental related risks of some assets whether they chose to implement a taxonomy or an international classification to identify the greenness or brownness of their assets and whether they integrated this analysis into their risk monitoring it also showcases some methodologies developed to quantify and monitor this risk and we also ask them for the challenges they have encountered and also what they would suggest be a good way forward then we can continue to the next slide please let's start with the challenges I suppose that many who listened to this webinar have encountered the same challenges we asked the respondents in particular about the challenges they faced in tracking the climate and environmental risk related risks of their assets they emphasize the challenge raised by the lack of common green or brown taxonomy many respondents find that there is insufficient data to prudently analyze the effect of climate or environmental factors on the risk related to certain exposure both in terms of coverage meaning various sectors specific industries and also the data quality one root cause that they identified is the lack of legal disclosure requirements for companies meaning their corporate customers to report verified data whether it is on a sector specific basis or not but preferably on a sector specific basis more over several financial institutions underlined the fact that different types of financial assets such as loans and bonds encounter different challenges this also applies within the loan category for example as many of you listening to this bankers and most of you know that many corporate loans are extended for general corporate purposes meaning that they're not single purpose loans destined to the financing of an easily identifiable physical asset or certain activity such as the cases with project finance loans so it can be challenging to identify such a loan as being green or brown if the counterparty is not exclusively active in green or brown assets on top of this the taxonomy issue combines with a lack of historical data providing difficulties to conduct backward looking analysis some institutions expressed a preference for forward looking approaches on a longer term horizon and I will come back to that overall integrating climate and environmental risks into operational frameworks appears as a costly process it entails framework design staff training IT investments to just name a few some some institutions even expressed doubts on the added value of tracking the specific risk profiles of green and brown assets this was notably the case of institutions in the first stages of their green operational commitments but we could also trace it back to some of them who had been active for quite a while and they said that we are active in this whether we think there is a high risk or not in brown because we are so committed to these lastly among the challenges some institutions raise the issue of a level playing field meaning that without a uniform regulatory requirement for running institutions may suffer from a competitive disadvantage by investing voluntarily into a new framework that will impose on them an additional operational burden that will not apply to their competitors so we can conclude there are difficulties in tracking what is green and what is brown so then we can talk more about that if we move to the next slide as the NGFS concluded in its first comprehensive report in 2019 there is no clear definition of these labels therefore the NGFS established the need for a clear taxonomy as a prerequisite for a better understanding of possible risk differential between different types of assets also as outlined in the appendix one of this report a number of choices will have to be made according to what data is available and how it can be aggregated and analyzed as mentioned earlier credit risk as most of you know is measured at counterparty level but a counterparty can have both so-called green and brown and something in between activities so there has to be analytical solutions in place for aggregating data from transaction to counterparty level also as a first step it might be better to have a selection on for example a sectoral basis than doing nothing at all another factor to take into account is where the customer's activities are placed in the value chain and how large the greenhouse gas emissions are through the whole value chain and as most of you who have read the report know we also go through that more in depth in the appendix given the lack of an official taxonomy in the majority of jurisdictions the most common approach among the respondents has been to implement and use an international or national classification in the form of a voluntary classification or principle the second most frequent approach is to use an internally developed classification as a result it's possible that respondents are categorizing the same asset differently for example in the case of palm oil from a pure climate perspective some respondents define palm oil as green because it can substitute aircraft fuel but other financial institutions they adopted a climate and environmental perspective and consider palm oil as unsustainable they refer to the environmental problems associated with palm oil tree plantations so it's not easy let's move on to next slide please the majority of respondents did not perform any credit or sorry any climate risk analysis but most already have operational commitments with that we mean steering documents or declarations or any other internal guidelines describing how to take climate risk into account in credit assessments which was another positive sign we found we should specify however that although most respondents have made such operational commitments which is good these were not based based on a perception of a risk differential but rather on a quite dim perception of possible reputational risk and some anxiety around the future regulatory landscape some specific examples are described in the report but overall one of the most common approaches used is negative screening it's used by 20% of the sample the most recurrent negative screening criterion is to exclude financing of new coal mining or coal plants several financial institutions also prohibit financing of arctic oil and gas as well as sand oil another common measure taken by respondents is to limit their exposure to risk sectors as a percentage of their total financing one institution used a similar approach requiring a personal endorsement by the head of the relevant business division for projects identified as having possible negative environmental or social effects the respondents widely use various forms of ESG scoring and those were mainly based on expert judgment they very rarely integrated these scores into their overall customer credit rating or into their internal rating models the survey highlighted some other encouraging trends regarding the use of some kind of green brown classification we noticed that the tracking of climate and environmental related risk is a rapidly growing trend among the respondents only 15% of the respondents had not implemented any classification yet and most of the respondents who implemented a taxonomy or classification to track green and brown assets did so in the last two years and that shows this rapid ongoing momentum in this field could we have the next slide please thank you forward looking analysis were performed by almost a quarter of the responding institutions scenario analysis and stress tests are the most common types of forward looking studies performed these studies are often at an early stage and in several cases they stem from international initiatives such as the UNEP FI pilot which was performed I think in 2016 and which you can find easily on their website and from the TCFD these approaches seem promising as they could help overcome the problem stemming from the lack of historical data that hampers the execution of backward looking analysis also several respondents claim that forward looking methodologies may be better at capturing this emerging risk than would historical data be they highlighted the need to consider long term horizons using a forward looking approach given the lack of historical series that help trace correlation between nature of the asset and its risks in terms of climate change the methodologies should primarily in their view be based on scenario analysis and forward looking assessments of relative riskiness these analysis could assess for example the alignment of sectors or customers with different climate change scenarios like the Paris agreement for example then we could move on to the next slide please for the time being no strong conclusion can be drawn on a risk differential between green non-green and brown assets based on the information that we receive from the participating institutions as mentioned earlier different taxonomies or internal classifications are used to define the greenness of an assets as also mentioned earlier it's therefore possible that respondents are categorizing the same asset differently on top of the lack of common definitions of what is green and what is brown the majority of the sample did not perform any dedicated climate risk analysis investigating a specific use of a risk differential as a matter of fact only 10% of the respondents provided results from a backward looking analysis purely related to green and or brown factors and those only considered a sub part of their portfolios moreover the risk analysis performed exposed gave diverging results and you can read more about these in the report so in the end there is still too much heterogeneity about the individual definitions the methodologies and the results reported by the respondents to be able to conclude on a risk difference so can we move on to the next slide please thank you on the basis of this survey we tried to draw some tentative conclusions and provide some high level messages to financial institutions our first conclusion is that the necessary conditions for tracking the risk profile of green non-green or brown assets are not yet in place in all but a very few jurisdictions the adoption of a common green and preferably also brown taxonomy will be key to solve this issue our second conclusion is that the magnitude of climate and environment related risks is such that they should be further integrated into financial institutions credit risk assessments institutions should not overlook these risks in their existing risk management framework supervisory expectation may also be useful guidance in this matter form looking methodologies should be used more widely and hopefully they will be fostered by the work on scenarios done by the NGFS we published scenarios earlier this year I think it was in June so those were our conclusions and if we could move on to the next slide please in fact today the NGFS is publishing another paper that I think could be interesting for many of you actually it's two papers they're linked together but they can be read separately the shorter one is called overview of environmental risk analysis or ERA by financial institutions and that is our first publication broadening the NGFS perspective to encompass not only climate related risk but also environmental risk we have found that one of these is heavily dependent on the other the report provides an extensive list of examples of how environmental risks are transmitted to financial risks and a comprehensive review of the tools and methodologies of ERA used by financial institutions the examples in the report are based on the detailed case studies in the other paper an occasional paper case studies of environmental risk analysis methodologies and the contributions in this paper which is almost 600 pages long comes from organizations outside the NGFS and there maybe I would suggest not reading it all through but selecting the case studies that would be most relevant for yourselves then if we could move on to the next and final slide I would like to thank you for listening to this and I look forward to your questions and the dialogue I will end with a photo from the Swedish archipelago this is from just outside the capital Stockholm which is bordering the Baltic Sea the Baltic Sea is a small sea with low saltwater content which means that it is extremely sensitive and it is bordered by nine countries Sweden Finland Russia Estonia Latvia Lithuania Poland Germany and Denmark and we are all guilty for polluting this sensitive sea for many decades however in 2019 the Nordic Investment Bank which is a supranational that's owned by the Nordic and the Baltic countries together issued a blue bond and this blue bond the proceeds have been used for investments within water resource management and protection and your country has a long coastline not shared by any others bordering on the huge Pacific Ocean but still I can imagine that your climate and your environment is being impacted by the activities of other countries and this shows the importance of working together for solutions for our climate and our common environment thank you very much thank you Elisabeth and being a sailor myself I really appreciate ending the presentation with this really beautiful picture and especially thank you to you I actually I think representing the NGFS to all the members for the great work you guys have done in these two years it seems the amount of work and publication seems really much longer than just two years of work as you really work on the we've seen in the space for finance and especially what what you mentioned today in terms of challenges of seeing that risk differential actually we are not saying there's no differential but we are saying with tools now it's very difficult to measure to identify clearly and nevertheless I think it's important to highlight from your presentation all the activity that the private sector is coming up with you mentioned that only 15% of the respondents didn't have any classification so there is activities that in many jurisdiction banks financial institutions are doing voluntary without any request or compliance and there are activities where there are countries in which this is becoming a matter of compliance can you comment a bit on whether from this work you've seen the drivers that are moving institutions to work on this topic what they have been reporting in terms of why they've been working on classification why they've been doing their work on their own sometimes in coming up with their own versions of taxonomies or implementation of international taxonomies yes thank you that's very interesting reflection clearly as we could see there are many different taxonomies voluntary principles used internal taxonomies developed which means that institutions have said that we cannot wait for one single global solution and we didn't really ask for the drivers and they didn't really tell us but what we could see is that there is some kind of anxiety that this will be a more regulated area and as we also saw there are costs involved staff training and IT development of relevant IT systems they are not only costly but they take time so I think many institutions have taken the decision to start without really being forced to it because when they are forced then it will be quite a shortage of time and then also I think there is a being commercial entities there is a commercial interest in this and it is quite important then I would just I'm living in the European Union there we see big interest from private investors private individuals to have green investments and also green mortgages and we're also seeing from the corporate investors a very growing interest for investing in green bonds so then for a bank it's a good solution to to construct green mortgages and green fund investments and then package these and get favorable funding from issuings of green bonds and it goes the other way around if you want to have these green bond financing you have to be able to show where the funds are going so it works two ways those are my guesses but that would be maybe interesting to look further into thank you quick question from Maria da grasser is there a time of some perspective for the banks need to take looking when monitoring the environment and climate change you mentioned then to go forward looking well first of the horizons banks are using or you're suggesting and you see challenges there I guess the question you're asking when we start looking are we saying five years ten years so are we asking or are you using banks using very long time or like we are used in climate science I'm sorry but the sound kept going on and off I'm very sorry but could you please repeat the question yeah in the in the survey did you ask or did they report time horizon things are used in their certification and their assessment are there particular indication where looking just for the project five years short term the sound keeps going on and off but if I got your if I understood your question correctly you asked about the time horizons whether it's like three five years ten twenty years and that's also something that has to be is that correct question okay good we did not ask specifically about this because this was originally we had hoped to make a data collection on historical data but we understood that well there is no good data historically and also as many of the banks pointed out that this is an emerging risk maybe it was not very big a few years ago but it's growing all the time and the banks are very aware of this at least those who responded to this questionnaire and it means I think that they want to go beyond the usual three to five year strategic planning horizon and on the other hand you should not consider this risk to be something that is only going to happen very far in the future because as we can see from reports all over the world the wildfires in Siberia in California the floodings the Antarctic and Arctic ice sheets melting this is happening now so I think the banks are struggling with what can be did we lose you or did you lose me I don't know I can see myself I think you lost me I think you lost me but no worries I think please please continue okay good so there has to be an adjustment to what you're looking at if you're looking at for example some of our banks in the EU are looking at tailpipe emissions from cars this I think will have to be a shorter time horizon than for example those who are looking at the possible floodings that will occur when the ice sheets have melted further and the glaciers for example in Europe are also melting at quite a rapid space so I think you can't you can't just say that this should be 10 years 20 years or 5 years it should the part of the scenario that you build up has to be related to some for example geographic or meteorological data that you already possess or regulation for emissions from cars or so on Thank you Elizabeth and we are closing to the closing time so I think I'll thank you for your participation and I'll switch to Spanish to close the webinar well thank you thank you for participating I think it was a webinar very interesting to see especially the advances to the international regulation and supervision with Elizabeth and the challenges that still remain and also I've enjoyed the participation of the Commission and see how this is happening in the Chilean and what advances have we had since we started working on this issue in a few years I will close this webinar first of all thank you for participating and Hacienda for continuing coordinating these initiatives and Trinidad for preparing all and I would like to give a todos I would like to give the webinar has been recorded and the recording will be available in the site of the mesa with the presentations that they dieron today un último comentario dando apuntamiento a todos para el próximo webinario el jueves 8 de octubre en el cual vamos a tratar un tema que salió muchas veces hoy el tema de taxonomía de desarrollo de taxonomía experiencias internacionales y en la región también mil gracias a todos y a la próxima